Ahora escuche muy bien, pero sobre todo tenga mucho cuidado con lo que usted come, porque observe nada más lo que sucedió en Xuchitepeques. 35 personas fueron trasladadas a la emergencia del hospital de esta región debido a que fueron intoxicados y todo por comer carne asada. Estas 35 personas son hermanos de una iglesia en este lugar. Y saben, de hecho ya tenemos información con nuestro corresponsal de este lugar. Él corresponde a Eddie Morales, nos tiene toda la información sobre este lamentable hecho en donde más de 35 personas, tenemos el dato, que fueron intoxicadas. El estado de salud pues es bastante grave. Vamos contigo, Eddie, para que nos cuentes cuáles fueron los síntomas de estas personas, pero sobre todo cómo fue que sucedió. Muy buenos días. Muy buenos días. Un cordial saludo desde el departamento de Xuchitepeques. Es un placer saludarlos. Déjenme contarles de que precisamente el día de ayer, parte de la noche, los bomberos municipales departamentales del municipio de Chicacao y los socorristas fueron alertados que en el hospital de ahí de Chicacao y de Peques pidieron apoyo para poder trasladar aproximadamente más de 35 personas hacia el Hospital Nacional de Mazatenango. Mismo pues son hermanos de una iglesia evangélica que está en el lugar en donde fueron trasladados de inmediato y en estado delicado. Los mismos síntomas que presentaban en esos momentos eran vómitos, diarrea, dolor de cabeza. Además de eso, pues también presentaban en esos momentos mareos. Entonces, esto hizo de que se trasladaran de inmediato hacia el Hospital Nacional de Mazatenango, en donde todos en esos momentos fueron atendidos. En donde manifestaban de que los hermanos de la iglesia que parte del mediodía pues habían tenido una actividad, entonces celebrando, hicieron carne asada. Pocos minutos después, la mayoría comenzaron a sentirse mal, comenzaron con dolor de cabeza, de repente dice que comenzaron a vomitar. Entre ellos, adultos y niños eran las personas afectadas sobre esta situación. Entonces, lamentable la situación y en esos momentos pues los bomberos trasladaron a todos los hermanos a la iglesia y esperan de que se haga alguna investigación que pudo haber pasado por esta situación porque los hermanos de la iglesia dicen de que siempre han hecho sus actividades pero desconocen realmente que pudo haber pasado con la contaminación posiblemente de la carne que se usaban comiendo el día a día. Así que eso pasó anoche. Anoche se saturó el Hospital Nacional con los hermanos de una iglesia en donde se fue observando que todos presentaban estos síntomas, dolor de panza. Los niños que también pues hicieron esa situación de inmediato los trasladaron hacia el Hospital Nacional de Mazatenango. Ellos aproximadamente eran como las 12 de la noche cuando todavía aún estaban en el hospital porque los médicos pues les tuvieron que canalizar a cada uno de ellos. Vean el momento cuando están bajando a uno de las personas de los hermanos de la iglesia quien presentaba tremendo dolor y venía vomitando en ese momento. Entonces, son imágenes que le estamos presentando de lo ocurrido precisamente anoche estas personas que fueron trasladadas al Hospital Nacional hecho que ocurrió en el municipio de Chica, Caos y Chicapeque. Bueno, Edi, vamos a comentar sobre una lamentable situación porque sabemos que fueron más de 30 personas las que resultaron intoxicadas. ¿Sabes hasta el momento cuál es el estado de salud de estas personas? Porque tenemos entendido que dentro de este saldo también hay niños intoxicados. Sí, precisamente lo más lamentable es que había aproximadamente como unos 20 o 25 más o menos 20 niños quienes también sufrieron esta situación pero sí, hoy siendo a las 3 de la mañana después de haberlos controlado por parte de los médicos del Hospital Nacional pues ya todos tomaron la decisión de irse vinieron familiares del municipio de Chica, Caos para poder llevarse a los familiares pero mientras tanto el tremendo susto que se llevaron pues estas personas ahora el poder tener cuidado de qué carne es la que se va a comprar y hay que vigilar si realmente las personas que venden esta carne allá en el municipio de Chica, Caos y Chicapeque pues esté no contaminada o que a veces hay personas que venden la carne y no la tampan porque se mosquea bastante su situación es que hay que tener mucho cuidado en esta situación ahora será el área de salud que tiene que investigar esta situación porque qué pasó, por qué motivo, razón y circunstancia y a quién le compraron esa carne para que les hagan una investigación porque gracias a Dios no hubo personas fallecidas pero si se hubieran tardado un poco más qué hubiera pasado si estas personas fallecen va por la investigación pero gracias a Dios no pasó más ahora solo en espera de que se hagan las investigaciones ahí en la iglesia ya que todos son de San Pedro, Caos y Chicapeque muchas gracias Eddie Morales por cada uno de los detalles más adelante estaremos retomando comunicación contigo para saber si ya sabes exactamente cuál es el estado de salud cómo amanecen estas personas pero sobre todo si las autoridades de salud pues ya realizaron el monitoreo correspondiente hacia el mercado o el lugar en donde estas personas compraron la carne para luego consumirla estaremos muy pendientes porque más de 35 personas resultaron intoxicadas por ingerir carne asada todo esto en sus chicapeques por lo cual le hacemos el llamado para todas las amas de casa a todas las personas que nos están viendo en sus hogares, en su trabajo que por favor tomen mucho cuidado mucha precaución y verifique bien qué es lo que compra porque no queremos más saldos como este no queremos más saldos